En Santa Elena sabemos lo que hacemos. El laboratorio de Santa Elena cuenta con modernas instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo. Esto nos permite el cumplimiento de normativas internacionales y el diseño de nuevos productos. Es para ello que contamos con laboratorios de microbiología y proteómica para controles de esterilidad y análisis de antígenos, laboratorios de biología molecular donde hacemos técnicas PCR y por último laboratorios de análisis físico-químicos donde hacemos los controles de todos los insumos, material de empaque, materias primas en general, semielaborados y productos terminados. En Laboratorios Santa Elena la garantía de calidad está en la caridad de su gente.